Hola gente, hoy hablaremos de esa mesa puesta que es la economía. Primero están las sillas de los convidados a esta mesa, o mejor dicho, de quienes se han apoderado de ella. Luego viene la mesa, empezando por sus patas, que no pueden ser otras que los exiliados. ¿Sabían ustedes que el número de remesas de apenas los primeros seis meses de este año ya es mayor que lo enviado en todo el año pasado a Nicaragua? Las remesas se han convertido en la base de la economía nicaragüense, donde campea el desempleo, la informalidad económica y donde las inversiones van de bajada. Así es, los exiliados, los desterrados, los insultados, los vomitados por su propio país son quienes cargan con este a sus espaldas, a pesar de no vivir en él, sin tener apenas capacidad de decisión u opinión sobre éste. Por supuesto, eso es una injusticia total. Ellos pagan la hartazón y la música de una fiesta a la que no son convidados. Ahora hablemos de los comensales, de esos que parten, reparten y se quedan con la mejor parte. Los que extorsionan, confiscan, reprimen, roban, secuestran, asesinan y destierran a destajo, brindando sobre la sangre de sus víctimas sin el menor remordimiento. Pero con ellos no termina la cosa. Encima de la mesa, para entretenimiento de estos criminales de lesa humanidad, bailan los indolentes. Los que saben que el sistema es un asco, pero que se tapan la nariz y se lo traigan. Los que viven de concierto en concierto, de bar en bar y de bacanal en bacanal cada fin de semana, ajenos a la inmundicia que les rodea y el sacrificio de sus familiares en el extranjero. Urge recuperar nuestra conciencia, nuestra dignidad y nuestra capacidad de respuesta ante los desmanes del Carmen. Los nicas que están adentro del país deben tomar conciencia del esfuerzo que hacen los que están afuera y no contribuir al monstruo rojinegro que mantiene a sus familias separadas. Los nicas que están afuera tienen el derecho, pero también el deber de organizarse para autoeducarse en formas de ayudar a su gente sin oxigenar a la dictadura. Y enfocar sus esfuerzos en conseguir una Nicaragua libre, no en contribuir a seguir perpetuando una Nicaragua esclava. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.